La plaza y la alcoba. La guerra fría duró más de 40 años. Además de la pugna entre los dos grandes bloques que se formaron después de la derrota del eje y de las otras vicisitudes de ese periodo, una polémica conmovió a la clase intelectual y a vastos segmentos de la opinión. Ese debate hacía pensar a veces en las disputas teológicas de la reforma y la contrarreforma o en las controversias que encendió la revolución francesa. Sin embargo, hubo una diferencia de monta. Las discusiones de la guerra fría fueron más de orden político y moral que filosófico y religioso. No versaron sobre las causas primeras o últimas, sino que tuvieron como tema principal una cuestión de facto, la verdadera naturaleza del régimen soviético que se ostentaba como socialista. Fue una polémica necesaria y árida. Desenmascaró a la mentira, deshonró a muchos, hieló las mentes y los corazones de otros, pero no produjo ideas nuevas. Fue milagroso que en esa atmósfera de litigios y denuncias, de ataques y contraataques, se escribiesen poemas y novelas, se compusiesen conciertos y se pintasen cuadros. No menos milagrosa fue la aparición de escritores y artistas independientes en Rusia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y los otros países esterilizados por la doble opresión del dogmatismo pseudo-revolucionario y del espíritu burocrático. También en América Latina, a pesar de las dictaduras militares y de la obsecación de la mayoría de nuestros intelectuales, enamorados de soluciones simplistas, aparecieron en esos años varios notables poetas y novelistas. Esta época probablemente ha llegado a su fin. Como ya señalé, ha sido un periodo más de obras y personalidades aisladas que de movimientos literarios y artísticos. En Occidente se repetió el fenómeno de la primera posguerra, triunfó y se extendió una nueva y más libre moral erótica. Este periodo presenta dos características que no aparecen en el anterior. Una, la participación activa y pública de las mujeres y de los homosexuales. Otra, la tonalidad política de las demandas de muchos de esos grupos. Fue y es una lucha por la igualdad de derechos y por el reconocimiento jurídico y social. En el caso de las mujeres, de una condición biológica y social. En el de los homosexuales, de una excepción. Ambas demandas, la igualdad y el reconocimiento de la diferencia eran y son legítimas. Sin embargo, ante ellas, los comensales del banquete platónico se habrían restregado los ojos. ¿El sexo, materia de debate político? En el pasado había sido frecuente la fusión entre erotismo y religión. El tantrismo, el taoísmo, los gnósticos. En nuestra época, la política absorbe al erotismo y lo transforma. Ya no es una pasión, sino un derecho. Ganancia y pérdida. Se conquista la legitimidad, pero desaparece la otra dimensión, la pasional y espiritual. Durante todos estos años se han publicado, según ya dije, muchos artículos, ensayos y libros sobre sexología y otras cuestiones afines, como la sociología y la política del sexo, todas ellas ajenas al tema de estas reflexiones. El gran ausente de la revuelta erótica de este fin de siglo ha sido el amor. Contrasta esta situación con los cambios que introdujeron el neoplatonismo renacentista, la filosofía libertina del siglo XVIII o la gran revolución romántica. En lo que sigue, espero mostrar algunas de las causas de esta falla. Verdadera la quiebra que nos ha convertido en inválidos, no del cuerpo, sino del espíritu. Ortega y Gasset señaló alguna vez la presencia de ritmos vitales en las sociedades. Periodos de culto a la juventud, seguidos de otros a la vejez, exaltación de la maternidad y del hogar o del amor libre, de la guerra y la casa o de la vida contemplativa. Me parece que los cambios en la sensibilidad colectiva que hemos vivido en el siglo XX obedecen a un ritmo pendular, a un vaivén entre eros y tánatos. Cuando esos cambios de la sensibilidad y el sentimiento coinciden con otros en el dominio del pensamiento y el arte, brotan nuevas concepciones del amor. Se trata de auténticas conjunciones históricas, como se ve en el amor cortés, para citar solo un ejemplo. Una ocasión para que se realizase una convergencia de esta índole pudo haber sido la generosa explosión juvenil de 1968. Por desgracia, la revuelta de los estudiantes no poseía ideas propias ni produjo obras originales como la de los otros movimientos del pasado. Su gran mérito fue atreverse, con ejemplar osadía, a proclamar y tratar de llevar a la práctica las ideas libertarias de los poetas y escritores de la primera mitad del siglo. Sartre y otros intelectuales participaron en los mítines y los desfiles, pero no fueron actores, sino coro. Aplaudieron, no inspiraron. 1968 no fue una revolución, fue la representación, la fiesta de la revolución. La ceremonia era real, la deidad invocada, un fantasma. Fiesta de la revolución, nostalgia de la parucía, convocación de la ausente. Por un instante pareció brillar la luz equívoca y rojiza de Lucifer. Pronto se apagó, oscurecida por el humo de las discusiones en los cónclaves de jóvenes puros y dogmáticos. Después, algunos de ellos formaron bandas de terroristas. En la Unión Soviética y en los países bajo su dominio ocurrió lo contrario. Se fortificaron las antiguas prohibiciones y en nombre de un progresismo arcaico, la burocracia volvió a entronizar los preceptos más conservadores y convencionales de la moral de la burguesía del siglo XIX. El arte y la literatura sufrieron la misma suerte. El academicismo, expulsado de la vida artística de Occidente por la vanguardia, se refugió en la patria del socialismo. Lo más curioso fue encontrar entre los defensores de la mediocre cultura oficial soviética a muchos antiguos vanguardistas europeos y latinoamericanos. Nunca se molestaron en explicarnos esta contradicción. También aprobaron sin chistar la legislación reaccionaria de las burocracias comunistas en materia sexual y erótica, conformismo moral y estético, absección espiritual. El imperio comunista fue una fortaleza construida sobre arenas movedizas. Algunos creímos que el régimen estaba amenazado de petrificación. No, su mal era una degeneración del sistema nervioso, la parálisis. Los primeros síntomas se manifestaron a la caída de Khrushchev. En menos de 30 años, la fortaleza se desmoronó y arrastró en su caída a una construcción más antigua, el imperio zarista. Al Tercer Reich lo aniquilaron la desmesura de Hitler, las bombas de los aliados y la resistencia rusa. A la Unión Soviética, lo inestable de sus fundaciones, el carácter heterogéneo del imperio zarista, la irrealidad del programa social y económico bolchevique y la crueldad de los métodos usados para implantarlo. Además, la rigidez de la doctrina, versión simplista del marxismo, verdadera camisa de fuerza impuesta al pueblo ruso. La rapidez de la caída todavía nos asombra. Pero sigue en pie la gran incógnita que ha sido Rusia desde su aparición en la historia universal hace ya cinco siglos. ¿Qué le aguarda a ese pueblo? Y Rusia, ¿qué le tiene guardado al mundo? El futuro es impenetrable. Esta es la lección que nos han dado las ideologías que pretendían poseer las llaves de la historia. Es cierto que a veces el horizonte se cubre de signos. ¿Quién los traza y quién puede descifrarlos? Todos los sistemas de interpretación han fallado. Hay que volver a empezar y hacerse la pregunta que se hicieron Kant y los otros fundadores del pensamiento moderno. Mientras tanto, no me parece temerario denunciar la superstición de la historia. Ha sido y es un gran almacén de novedades, unas maravillosas y otras terribles. También ha sido una inmensa bodega en donde se acumulan las repeticiones y las cocofonías, los disfraces y las máscaras. Después de las orgías intelectuales de este siglo, es preciso desconfiar de la historia y aprender a pensar con sobriedad. Ejercicio de desnudez. Desechar los disfraces. Arrancar las máscaras. ¿Qué ocultan? ¿El rostro del presente? No. El presente no tiene cara. El presente es una materia a un tiempo maleable e indócil. Parece obedecer a la mano que la esculpe y el resultado es siempre distinto al que imaginábamos. Hay que resignarse, pues no nos queda otro recurso. Por el solo hecho de estar vivos, tenemos que enfrentarnos al presente y hacer un rostro de esa confusión de líneas y volúmenes. Convertir al presente en presencia. De ahí que la pregunta sobre el lugar del amor en el mundo actual sea a un tiempo ineludible y crucial. Escamotearla es más que una deserción, una mutilación. Durante muchos años, algunos participamos en una batalla que a ratos parecía perdida. Defender al presente, informe imperfecto, manchado por muchos horrores, pero depositario de gérmenes de libertad, del sistema totalitario oculto bajo la máscara del futuro. Cayó al fin la careta y el rostro terrible al contacto del aire comenzó a deshacerse, como en el cuento de Poe, se deshicieron las facciones de Mr. Valdemar, vueltas un líquido grisáceo. Las semillas y gérmenes de libertad que defendimos de los totalitarismos de este siglo, hoy se secan en las bolsas de plástico del capitalismo democrático. Debemos rescatarlas y esparcirlas por los cuatro puntos cardinales. Hay una conexión íntima y causal entre amor y libertad. La herencia que nos dejó 1968 fue la libertad erótica. En este sentido, el movimiento estudiantil, más que el preludio de una revolución, fue la consagración final de una lucha que comenzó al despuntar el siglo XIX y que prepararon por igual los filósofos libertinos y sus adversarios, los poetas románticos. ¿Pero qué hemos hecho de esa libertad? 25 años después de 1968, nos damos cuenta, por una parte, de que hemos dejado que la libertad erótica haya sido confiscada por los poderes del dinero y la publicidad. Por la otra, del paulatismo crepúsculo de la imagen del amor en nuestra sociedad. Doble fracaso. El dinero ha corrompido, una vez más, a la libertad. Se me dirá que la pornografía acompaña a todas las sociedades, incluso a las primitivas. Es la contrapartida natural de las restricciones y prohibiciones que son parte de los códigos sociales. Y en cuanto a la prostitución, es tan antigua como las primeras ciudades. Al principio estuvo asociada a los templos, según puede verse en el poema de Gilgamesh. Así pues, no es nueva la conexión entre la pornografía, la prostitución y el lucro. Tanto las imágenes, pornografía, como los cuerpos, prostitución, han sido siempre y en todas partes objeto de comercio. Entonces, ¿en dónde está la novedad de la situación actual? Contesto. En primer lugar, en las proporciones del fenómeno, y según se verá, en el cambio de naturaleza que ha experimentado. Enseguida, se suponía que la libertad sexual acabaría por suprimir tanto el comercio de los cuerpos como el de las imágenes eróticas. La verdad es que ha ocurrido exactamente lo contrario. La sociedad capitalista democrática ha aplicado las leyes impersonales del mercado y la técnica de la producción en masa a la vida erótica. Así la ha degradado, aunque como negocio el éxito ha sido inmenso. Los pueblos han visto siempre, con una mezcla de fascinación y de terror, a las representaciones del cuerpo humano. Los primitivos creían que las pinturas y las esculturas eran los dobles mágicos de las personas reales. Todavía en algunos lugares apartados hay aldeanos que se niegan a ser fotografiados porque creen que aquel que se apodera de la imagen de su cuerpo también se apodera de su alma. En cierto modo, no se equivocan. Hay un lazo indiscutible entre lo que llamamos alma y lo que llamamos cuerpo. Es extraño, en una época en que se habla tanto de derechos humanos, que se permita el alquiler y la venta como señuelos comerciales de imágenes del cuerpo de hombres y mujeres para su exhibición, sin excluir a las partes más íntimas. Lo escandaloso no es que se trate de una práctica universal y admitida por todos, sino que nadie se escandalice. Nuestros resortes morales se han entumecido. En muchos pueblos la belleza fue vista como un trasunto de la divinidad. Hoy es un signo publicitario. En todas las religiones, en todas las civilizaciones, la imagen humana ha sido venerada como sagrada y de ahí que en algunas se haya prohibido la representación del cuerpo. Uno de los grandes atractivos de la pornografía consistió precisamente en la transgresión de estas creencias y prohibiciones. Aquí interviene el cambio de naturaleza que ha experimentado la pornografía y al que me referí más arriba. La modernidad desacralizó al cuerpo y la publicidad lo ha utilizado como un instrumento de propaganda. Todos los días la televisión nos presenta hermosos cuerpos semidesnudos para anunciar una nueva marca de cerveza, un mueble, un nuevo tipo de automóvil o unas medias de mujer.